Bueno y a continuación te informo que siguen las inscripciones abiertas en el Instituto Integral de Belleza de Fabián Quiroga. El Instituto Integral de Belleza y Bienestar Fabián Quiroga informan que ya están abiertas las inscripciones para los cursos de cosmetología, estética corporal, depilación profesional, masoterapia, belleza de manos y pies, maquillaje y uñas esculpidas. Los cursos comienzan a partir del 5 de febrero y los cupos son limitados. Para más información podés dirigirte por Avenida Mitre 563 de lunes a viernes de 8.30 a 13 horas.